¡Sube! He oído que no han podido trincarte. Es difícil que te encierren por participar en carreras clandestinas si no tienes coche. Razor te la ha jugado. Ha tocado tu coche. Y no solo eso. Es el número uno de la Blacklist. Y ha usado tu coche para llegar hasta allí. Para volver tendrás que darte a conocer. Ganar carreras y dinero. Tengo un sitio para ti. Pero primero tienes que conseguir un nuevo buga. Hola, Ed. Soy mía. Un amigo va para allí. Hazme un favor. Ayúdame. Gracias. Te debo una. Continua. 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 Oye, soy yo. Mira el mapa. Dirígete al lugar que te comenté. Nos vemos allí. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 He perdido la pista. Intentando ponerme a su altura. Adreso de unidades. ¿Se perdió de vista al vehículo? Lo tengo a la vista. Sigo en código 3. Sí, he perdido un coche, patrulla. A las unidades que se incorporan a la persecución en código 3. Nuestros datos sitúan al sospechoso con rumbo al este pasando Heritage Hades. Pondremos controles en un radio de 10 manzanas. Os informaremos. Gracias por ver el video. Gracias.